Hola, soy Juan Espinosa y soy instructor del curso de React de Galaxy Training. En este curso aprenderás sobre el manejo de eventos, Hoops, Custom Hooks, o sea que creerás tus propios Hooks, vamos a aprender sobre el consumo de servicios con Fetch y Axios, vamos a usar Formic, vamos a aprender de Stage Management, vamos a usar Context Redux y también vamos a desplegar las cuatro aplicaciones que iremos construyendo durante los cuatro módulos que vamos a ver, así que yo te invito a ser parte de este curso de adquirir el conocimiento y los temas que te he mencionado previamente. Te esperamos.